Me ahogo entre los pensamientos que siento por dentro Y ya no sé ni cómo comenzar Busco la respuesta, el tiempo me desespera y nadie parece contestar Todo el mundo gira, parece que tienen prisa y siento que yo ya perdí el compás Es un déjà vu, cada día poder despertar Pensar que algún día pasará Pero este vacío que puede conmigo es esta mano Pensar que algún día cambiará Que mi alma herida, deje de ser mi rival Los días se suceden como ecos que no mueren y el pasado quiere regresar Miro en el espejo, no me encuentro en el reflejo y el silencio quiero escuchar Todo el mundo gira, parece que tienen prisa y siento que yo ya perdí el compás Eres un déjà vu, cada día poder despertar Pensar que algún día pasará Pero este vacío que puede conmigo estará Pensar que algún día cambiará Que mi alma herida, deje de ser mi rival Cuando empiezas a volver Cuando empiezas a volver A buscar una salida sin palabras Que te entregue la esperanza Pensar que algún día pasará Pero este vacío que puede conmigo estará Pero este vacío que puede conmigo estará Pensar que algún día cambiará Que mi alma herida, deje de ser mi rival Pensar que algún día cambiará Pensar que algún día pasará Pero este vacío que puede conmigo estará Pero este vacío que puede conmigo estará Que mi alma herida, deje de ser mi rival Pensar que algún día pasará Gracias.